Nos encontramos en la colonia Miramesí, esto queda en los alrededores del barrio El Chile y la colonia El Picachito. Sujetos no identificados a bordo de un vehículo lanzaron el cuerpo de un hombre en el interior de un costal, en esta zona, ante la mirada de varios pobladores. Lo lanzaron desde un carro en marcha. Ya la policía está en la zona para acordonar el sector y procederá al levantamiento y llevarlo a la morgue del Ministerio Público. Este tipo de cuerpos lo levantan directamente y sin hacerle mucho peritaje o inspección a la escena del crimen. No se sabe realmente la identidad de esta persona porque aparentemente no se puede abrir este costal, pero sí está confirmado que es de un hombre de unos 30 años. Más adelante estaremos informando a través de la Tribuna TV con mi compañero Arturo Hernández desde este sector de la colonia Miramesí. ¡Suscríbete al canal!